Luego de que abogados de la empresa Navarrete y Díaz Cuncilla impugnaran el proceso de licitación del relleno sanitario de Curaco por la Municipalidad de Osorno y fuera rechazado por la Corte Suprema, el asesor jurídico del municipio local, abogado Ardi Vázquez, valoró el fallo destacando que estaban en la legalidad absoluta. Como todos saben, hace aproximadamente dos años, un poco más, una empresa que participó de este proceso, de nombre Navarrete y Díaz Cuncilla Ingenieros Asociados, interpusieron una acción en contra del municipio de manera rimbombante y señalando además que iban a demandar perjuicios por alrededor de 16.000 o 18.000 millones de pesos. Esto fue conocido en primera instancia por la Corte de Operaciones de Valdivia, quienes el año pasado fallaron a favor del municipio, señalando y estableciendo que la pretensión de la contraria no era o no se adecuaba a la normativa que para estos casos se requiere. Por lo tanto, se estableció un fallo favorable al municipio de Osorno, que nosotros estábamos tranquilos y esperábamos, por cuanto nosotros tenemos la certeza, que el proceso solicitatorio que se estaba impugnando se había ajustado plenamente a la legalidad y así fue declarado en reiteradas oportunidades por la Contraria General de la República y en su oportunidad también por el Tribunal de Contratación. El abogado Vázquez insiste en que la Municipalidad de Osorno ha actuado conforme a derecho en este tema, lo que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Contra esta resolución de la Corte de Operaciones de Valdivia, la contraria en este caso Navarrete y Díaz Cuncillo interpuso un recurso de casación a la Corte Suprema, el cual fue fallado la semana pasada y fue desechado por manifiesta falta de fundamento en la acción incubada, resolución que por lo demás nosotros esperábamos, porque como hemos dicho nosotros tenemos la tranquilidad y la seguridad que en esta materia siempre nos hemos abegado estrictamente a lo que son las normas de los procesos solicitatorios y por lo tanto no hay que actuar alguno ilegal que reprochar al municipio de Osorno. Junto con destacar este fallo judicial en favor del municipio, el abogado Vázquez señaló que hoy el alcalde está preocupado de la pronta construcción del relleno sanitario de Curaco, que tanto requiere la comuna y provincia de Osorno, tema que hoy corresponde resolver el gobierno regional. El alcalde ha liderado esto, él ha hablado en reiteradas también oportunidades con el intendente regional, indicándole la necesidad urgente que tenemos de un relleno por cuanto nuestro vertedero ya está absolutamente colapsado y por lo tanto se requiere con suma urgencia poder retomar estas obras que como digo hoy día está en manos del gobierno regional quien tiene que efectuar las adecuaciones al proyecto producto de la deficiencia que a él mismo se le encontraron. A respecto, el alcalde de la comuna Jaime Bertín indicaba que ha solicitado oficios al gobierno regional para conocer la situación del relleno sanitario en Curaco, proyecto que lleva postergado del 2015, proceso que se debe acelerar por el colapso que ha presentado el vertedero, de continuar así podría derivar en una posible crisis sanitaria, sostuvo el jefe comunal.